Un sopín cuyo La gente La chichita mejor amigos Ahorita me encuentro en Chacuneo Esta es la chichita que no puede faltar Esa es la chichita que no puede faltar Esa es la chichita que no puede faltar Siente ya Fijita que no puede faltar Pila, no me encanta mucho. Pila, no me encanta. Pasa, no me encanta. Pasa, no me encanta. Hola amigos, que tal, como están? Bueno, ahorita me encuentro en Chacmeo, va a haber competencia de Chacmeo amigos por acá, por este cerro, los premios hay pues que los hombres tienen premio de 3.500, las mujeres de 2.000 soles amigos, así es amigos, y hay preparativos como pueden observar, hay negocio que están haciendo, pachamanca, hay también tallarines, hay de todo tipo de comidas amigos, como pueden observar, ahorita son las 11, todavía no empieza, están diciendo que las mujeres van a empezar, de ahí vienen los varones, ya les estaré mostrando amigos, así es amigos, la pachamanca, la tierra amigos, ya va a salir, me están diciendo, de acá a media hora sale, ya estaré mostrando amigos lo que saca también, esa es parte del negocio amigos, van a vender. Ahí está la tienda amigos, que no puede faltar en Chacmeo, tienda con su pingullo, ahí está la otra tienda amigos, que no puede faltar en competencia de Chacmeo, ahí está la gente preparando sus herramientas, ahí está la tienda amigos, ahí está la tienda amigos, ahí está el músico, otro músico quiere, dale primo, ahí está pero antagonizado, ahí está el músico, todo su verschiedene. dale primo ahí está próbando ちょっと a la competencia la competencia ¡Gracias! 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 ¡Si sale! ¡Pack Punch! ¡Pack Punch! ¡Ahora! ¡Oficial de Chacmeo! ¡Gracias! 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 Bueno, amigos, ahí están las mujeres. Practicando para la competencia, amigos. Competencia, primer puesto, amigos, para las mujeres. Dos mil soles. Eso va a jugar, amigos. Ahí están practicando. Ahí está, mira. ¡Gracias! 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 Bueno, amigos deportistas, acá como aniversario, siempre yo presento cada aniversario en nuestro pueblo, centro poblano San Juan Chilcapata, acá denominado en Cruz Mojo. Siempre así acompañamos diferentes anipsos, centros poblados, distritos, participantes, deportistas. ¡Gracias! 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 Bueno, amigos, ahorita la gente está almorzando, ahí está el negocio. La mayoría están comprando sus almuerzos para almorzar, ya son 1 y 40. Ahorita va a empezar el chacmeo de varones. Ahí están animándose, amigos, todos prácticamente almorzando. Algunos se han traído su almuerzo, algunos están comprando. Porque sí hay que han preparado comida a ese lado, pero todavía falta. O sea que recién va a salir de acá 20 minutos, media hora. En ese lado, ahí está Olas Grandes. Esa comida va a ser gratis para todos, pero no sé para qué hora será. Bueno, amigos, ya están repartiendo el almuerzo, almuerzo gratis. Organizada por la comunidad de Chilcapata, amigos. Ya están serviendo. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Mete la cola para el almuerzo amigos, almuerzo gratis. Bueno amigos, así empieza el Chacmelo por Chilcapata. Así es amigos, así es la competencia. Ahorita están parejos porque recién me han empezado. Poco a poco va a ver la diferencia. Ya están marcando la diferencia. Rápido, no me acomodan avanzando. ¡Vamos! 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 Vamos a ver ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Bueno amigos, esta parte terminando, están bajando para abajo. Correndo se va, miren. Ahí están bajando. Los de parte de arriba, terminando, están corriendo para abajo. Según que terminan, ahí están corriendo. Porque la competencia continúa, amigos. En esta parte, miren. ¡Gracias! 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 ¡Jace Gr customarypalmins por las armas?, por dentro de dentro de este equipo? ¡Tienzos colores! ¡Sí, cierra! ¡Sí! ¡Por dos, seis, seis alつ! ¡Por dos, seis, seis. ¡Por dos, seis! ¡Mi lengua!" ¡Por dos, seis, seis! ¡A Queen! ¡Eliento! Gracias por ver el video 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 Bueno amigos Gracias por ver el video 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 Gracias Gracias por ver el video 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 Abriendoairs en YouTube In Snare Gracias por ver el video Esto es muy 달라 Lesslie Esto es fácil Debes Esto es muypolitik Dale amigos, ya falta poco Este es último amigos, acá se define ¡Gracias por ver! Este es el final puesto. Segundo puesto. Bueno amigos, ya hay definición para tercer puesto, cuarto puesto, quinto. Ahí están parejos. Cuatro metros, no estoy dando, no. ¡Vamos, cuatro metros! ¡Cállate! 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 ¡Aquí vamos! ¡Cállate! 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 No, por favor, vamos. No, por favor, vamos. No, por favor. No, por favor, vamos. No, por favor, vamos. No, por favor. 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 ¡Vamos! El Ahí están saliendo los camiones La gente, todos se van con la camioneta La gente, todos se van con la camioneta